Con lágrimas en los ojos, Carlos Gómez apareció tras su expulsión de la casa de los famosos. Carlos, de lo que pasó dentro de la casa estás con nosotros, gracias por acompañarnos en el estudio. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendiste después de lo que sucedió, Carlos? Déjame el minuto a minuto. Gracias por tenerme acá y la oportunidad de hablar con ustedes. Manda un mensaje a su familia de Gómez, pide disculpas a su familia y al equipo de agua. Con los habitantes de la casa, tomo el momento para, hasta nervioso estoy, dar mis disculpas. Creo que de primer plano arrumé. Como sé que no me está viendo, le doy este mensaje a su familia, le pido disculpas a su familia, a mi equipo. Dice que esto fue una enseñanza, un antes y un después de Carlos Gómez, que se vio en una situación extrema. Al ser cuestionado por los presentadores sobre lo que pensó al momento de accionar en contra de su compañero, Carlos dijo que no pasó nada en su cabeza y agregó que errar es de humano y reconocer es de sabio. Y su mensaje es de que se siente muy apenado, que esa es la vida, en la telenovela de la vida real. Y ese es el mensaje que debemos ver, cómo aprendemos de cada error y que se presenta en la vida. Agua, tierra, fuego, les pido disculpas. Por lo sucedido, me siento muy apenado de lo que sucedió. He aprendido una lección, creo que pagué el precio más alto, que fue salir de una competencia cuando no quería. Espero que le haya quedado algo bonito de mi parte. Nuevamente les pido disculpas. Tienen un amigo acá, fuera de la casa. Fuerza, disfruten el juego. No tomen nada personal. Piensen muchas veces, no una. Las situaciones que pasan en la casa. No tomen nada personal. Disfruten el juego. Sé que estoy siendo repetitivo, pero quiero hacer énfasis en eso.